Desesperado de la vida española Proda podrá He recibido dinero negro Se voy a dar dinero enseguida No me jodas No puedes encajar la verdad No me jodas Este es un país de chorizos No me jodas Hasta ahí hemos llegado Ruiz No me jodas No me jodas ¿Qué eres tú? 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 ¿Qué eres tú?